No sé si he sido... Madera... ...o el más ballesta... Ok, aquí hay un roto... ...aquí hay nieve... ...aquí hay madera... ...y aquí hay madera... ...bueno, que jodiste, cabrón... Pringao, era la otra madera... ¡Noooooo! ¡Jajaja! ¡Noooo! ¡No puede ser! ¡Que es la que hay, mi gente! ¡Que es la que hay, Sik! ¿Qué es la que hay, Sik? ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? Pues, no sé, tú dirás, tú me has traído aquí... ¡Ah, claro, claro! Como tú eres mi visita, ahora también es... Ahora como tú eres mi visita, no puedes tú decir las cosas... Tengo que decirlo yo, yo tengo que introducir la casa... Ok, pues Corillo, mira la que hay... Estamos jugando ahora mismo Spots & Differences... ...que significa que en estos momentos... ...uno de nosotros... ...va a esconderse en un lugar... ...y el otro, mientras el otro lo busca... ...esto es básicamente escondite... ...nos estamos escondiendo... ...y... ...pero solamente de uno contra uno... ...esa es la que hay... ...porque Sik dijo que quieres reto... ...yo quise retarlo... ...y nos queremos matar... ...porque somos... ...nos odiamos... ...nos odiamos hasta por Twitter... ...nos tenemos... ...arroba SikGamer Sokea... ...bolas... ...así que invito... ...papi, para que sepa... ...te odio... ...hoy vamos a ver quién es el que ganar... ...hay que... ...por un momento, pero... ...del odio a pelear conmigo... ...hay una diferencia, ¿sabes? ...yo no traje agresión en esta conversación... ...sí, agresión verbal... ...pues mira... ...pues ok... ...lo que tenemos que hacer... ...es básicamente... ...es seleccionar... ...una tabla... ...una stage... ...sabes que es una tabla, ¿no? ...como que eso es lo que le dicen... ...también en su país... ...ok... ...tenemos aquí... ...una industria... ...un village... ...que es como una... ...una vecindad... ...una vecindad no... ...un pueblo... ...un pueblo... ...lands... ...que son como una... ...una villa, exacto... ...lands es como... ...como unos terrenos... ...sabes... ...me imagino que es como unos planos... ...forrest que... ...ah, mira... ...aquí están como que lo... ...lo... ...las pruebas... ...que son... ...que tonto... ...yo soy como una... ...hay como unas imágenes ahí... ...detrás de ese cristal... ...eh... ...candy cane forest... ...que es como una... ...como una... ...bosque de dulces... ...de navidad... ...y el templo de la navidad... ...¿cuáles cogemos? ¡Ay! ...hay más atrás también... ...anda... ...para el sirete... ...hay un par de gente más aquí... ...snowy plains... ...está el plano de no... ...de nieve... ...la llanura... ...nevada... ...el desierto de navidad... ...el... ...el... ...el nether de frío... ...el... ...la... ...el regalo de navidad... ...que... ...abierto... ...como abierto... ...y... ...y... ...colorful mess... ...Christmas... ...que es como que... ...el colore... ...desorganizado de navidad... ...¿cuál... ...cuál tú quieres decir? Yo quiero navidad... ...tú escoges primero... ...bueno, hay un montón de navidad aquí... ...para que lo sepas... ...el candy cane... ...el Christmas temple... ...y el... ...y el Christmas colorful mess... ...vámonos para el colorful mess... ...yo voto por el colorful mess... ...si es que tú quieres el colorful mess... ...ah, pues está bien... ...vamos a... ...vamos a votar los dos... ...pap... ...ganó el colorful mess... ...vale... ...y ahora... ...le damos aquí... ...para regresar... ...eh... ...y ahora... ...uno de los dos... ...eh... ...tenemos que seleccionar... ...cuál de los dos va a ser la... ...este... ...el buscador... ...el... ...el... ...tú... ...tú... ...¿tú qué quieres ser? ...ahí me toca... ...yo voy a ser... ...ah, no... ...¿qué yo quiero ser? ...ah, qué horrible este... ...yo quiero ser el Seeker... ...yo quiero ser el Seeker... ...yo quiero buscarte... ...tú la persona... ...ahá, ok... ...ahora tenemos que dar la Start... ...para empezar la partida... ...boom... ...ok... ...muy bien... ...ahora qué tengo que hacer yo... ...tienes que buscar... ...un lugar... ...donde... ...donde tú pienses... ...que no te voy a encontrar... ...ahora mismo estás viendo... ...lo que sería la Stage... ...la tabla... ...y en ese... ...yo no lo veo, por cierto... ...yo estoy en el techo de la tabla... ...en estos momentos... ...esperando a que tú... ...selecciones la jodida Stage... ...para yo bajar... ...a jugar contigo... ...ok... ...y ahora hay que elegir... ...lo que yo soy, ¿no? ...exacto... ...vas a elegir lo que tú quieres ser... ...y buscas el espacio... ...donde te vas a... ...pues te vas a... ...a posicionar... ...y después... ...y después... ...yo voy a buscarte... ...me van a dar el Stage... ...al principio me van a dar la tabla... ...como... ...como básico... ...sabes... ...como viene con el mapa... ...y después me la van a dar... ...con algo diferente... ...ok... ...27 segundos para ver... ...toda la habitación... ...para ver todos los colores... ...ok... ...todo esto es rojo... ...todo esto es verde... ...el piso tiene unos colores también... ...este es verde... ...este es verde... ...rojo... ...rosita... ...blanco... ...y anaranjado con azul... ...ok... ...diablo... ...esto es bien difícil... ...porque hay un montón de huecos... ...en la habitación... ...aquí está rojo y rosa también... ...ok... 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 ...este es rojo... ...y este es verde... ...ahora me toca... ...ahora es que... ...don't ruin it... ...ok... ...este... ...en 3... ...2... ...1... ...ah... ...diablo... ...te me quedo en un bollo... ...no, no, 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 no... ...ay, ay, abro... ...ay, ay... ...qué ha pasado... ...acabo de... ...de estornudar... ...en todo el micrófono... ...ay, Dios... ...acabo de ensuciar todo el piso... ...ok... ...y ahora yo te podría pegar... ...qué horrendo... ...eres este, eres este obligado... ...eh, sin Game of Thrones... ...ah... ...me ganaste... ...no me has encontrado... ...vale... ...ah... ...me ganaste, me ganaste... ...ok, ahora vamos a otro stage... ...porque obviamente ya vimos este... ...y vamos a seleccionar otro nuevo... ...me ganaste en ese stage, mano... ...nos vamos a... ...aquí... ...escoge tú, ¿por qué ganaste? ...ok, Candy Game Forest... ...pap... ...espera, pero... ...vale, aún hemos cambiado... ...cambiado posiciones... ...ahora me toca buscar... ...ok... ...ah, ahora me te toca buscar... ...yo voy a hacer el... ...el... ...eh, pero... ...adiós... ...ah... ...ah... ...perdóname... ...ok, voy a hacer la diferencia... ...tú vas a hacer la... ...el que vas a buscar... ...ok... ...yo te espero... ...buscar la diferencia... ...¿qué es esto? ...ah... ...qué maldito... ...esto es un fucking laberinto... ...no me digas... ...diablo... ...pero papi, un laberinto... ...bien laberinto... ...puedes ser par de duro... ...puedes ser par de duro... ...este... ...¿qué es esto? ...esto es como... ...ok, ok, ok... ...por poco... ...por poco te lo... ...te lo... ...te lo... ...uh... ...me lo di... ...te lo digo papi... ...para que lo sepas... ...creí when you're done... ...pap... ...ok... ...¿qué es esto? ...eso no era lo que yo quería hacer... ...¿qué? ...¡no! ...no me digas que yo soy eso... ...por favor... ...tú eres este... ...es posible... ...tatito... ...¿qué tal? ...¿qué tú haces aquí? ...hola, tatito... ...hey, ¿qué tal que hay? ...¿qué supone que tú haces, eh? ...es posible que hayas acertado a la primera... ...no... ...hmm... ...a ver, tengo un pico... ...que solo puede picar una vez... ...y si picas mal, pierdes... ...hmm... ...aquí he cambiado algo, eh... ...me la juego... ...ahhhh... ...¿por qué carajo estaba de madera? ...¿por qué diablo? ...la repetimos pero en otro mapa... ...ahhhh... ...yo perdí porque el mapa me troleó... ...me defiendo... ...la repetimos pero en otro mapa, ¿vale? ...elige... ...dale, yo voy aquí a Christmas Temple... ...aquí... ...ya... ...pues... ...maldito, me hiciste trampa... ...ya, start praying... ...ok, ok, ok, ok... ...ok, a Key Lava... ...anda para el sirete... ...está bien crazy... ...ok... ...diablo, este es fácil... ...ah, chaval... ...ok, ok, ok... ...oh, duro, 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 duro... ...ok, ok, ok, ok... ...ah, chaval, me la voy a jugar, me la voy a jugar, me la voy a jugar... ...eh... ...sí, me la voy a jugar, me la voy a jugar... ...como que yo cojo, como que yo cojo, como que yo cojo... ...eh... ...hmm... ...le das a la T y te da para elegir lo que quieres ser... ...ay, aquí, aquí, perfect, 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 perfect... ...yo estoy ya, boom... ...ahora... ...obligado voy a ganar... ...ah, me da a mí que no... ...obligado que voy a ganar, voy a ganar... ...vamos a ver, sí, tú puedes conmigo, papi... ...tú puedes conmigo, papi... ...ay, ay, 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 ay... ...ay, Dios mío... ...de piso, de piso, de piso... ...porque aquí encuentro una simetría... ...de que aquí falta uno y aquí también... ...a un bloque... ...tienes toda la razón... ...tienes toda la razón... ...falta uno... ...obligado... ...y allá, ¿falta también otro? ...y ahí no, ahí no falta... ...vamos a ver... ...entonces, esto eres tú... ...dale, coge... ...ah... ...pa, para, pa, pa... ...hay una cosa que no me gusta... ...y es que no se puede ver... ...dónde estaba en realidad... ...¿cómo es? ...no puedo ver dónde estabas en realidad... ...pues claro, ese es el punto... ...no, pero... ...ese te va a ser... ...ah... ...pero me gustaría cuando pierdo... ...saber dónde estabas... ...ah... ...ah... ...no... ...tú no ves qué pequeño es ese mapa... ...y si tú lo quieres... ...y si yo lo quiero repetir contigo... ...ese mismo mapa... ...ah... ...ah... ...ah, sí, ese es el juego... ...tú tienes que tener la cabeza para recordarte... ...qué pasa, tú eres flojo recordándote de las cosas... ...yo también soy malo... ...pero yo no... ...yo no me lo... ...yo no... ...yo no me... ...yo no me oculto detrás de ese problema... ...yo puedo con eso... ...ah... ...ah... ...vale... ...nos vamos a la fábrica... ...de regalos, ¿vale? ...ok... ...ok... ...tú vas a hacer el regalo ahora... ...tú sabes, tú vas a hacer la diferencia... ...ok... ...yo voy a ser el... ...el... ...el buscador... ...en este juego de escondites... ...spot the difference... ...este tampoco es... ...que tú eres... ...no, no es muy fácil... ...qué chavienda... ...bueno, tengo 30 segundos solamente... ...para yo buscar... ...todas las diferencias... ...y después... ...arriesgarme a buscar... ...dónde tú estás... ...eso está bien loco... ...esto es muy difícil, tío... ...nada, nada... ...tranquilo, tranquilo, tranquilo... ...tranquilo que sí... ...yo te voy a buscar... ...obligado... ...y te voy a ganar... ...dego que va a ser muy difícil para ti... ...por lo menos jugar acá... ...a tu cofrío, ¿sabes? ...tú crees, tú crees... ...eso es lo que tú crees, papi... ...eso es lo que tú crees... ...hala... ...ahí vamos... ...ah, ok, 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 ok... ...vamos a ver... ...mmm... ...ya... ...ya... ...qué es esto... ...y todo regalo... ...ah, ya... ...busca, busca, busca, busca... ...ok, ok, ok... ...aquí hay un... ...pattern... ...ok... ...rojo, verde... ...verde... ...ok... ...aquí no hay ninguno... ...aquí no hay ninguno... ...rojo... ...ok, ok, ok, ok... ...rojo... ...pa, pa, pa, pa... ...ok, dos bloques... ...ok... ...rojo... ...verde... ...ok, rojo, verde... ...ahora se lo están mirando, ¿no? ...verde ya... ...a mí se me está olvidando... ...pachacha... ...ya se me olvidó pa' el carajo... ...imájate... ...ya a mí se me olvidó... ...ok, ok, 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 ok... ...necesito buscar un lugar donde yo puedo estar... ...¿qué pasa? ...verde, rojo... ...ok, estos están en azul... ...¡eh, chalee! ...¿qué pasa? ...¡NOOOOO!!! ...¡NOOOOO!!! ...es que este juego... ...es bastante difícil, ¿eh? ...mejor... ...se puede, se puede... ...se puede... ...yo yo he ganado una vez... ...bueno, ya tú ganaste una vez... ...a ver, entonces... ...a quién le toca esconderse... ...yo a mí... ...ya en el desierto... ...pómonos pa' el desierto... ...a uno pa' el desierto... ...yo lo escogí... ...vale, pues dale... ...¿sabes? ...¿por cuánto tú estás ganando? ...por 3 a 1... ...estamos 3 a 1, ¿no? ...no tengo ni idea... ...3 a 1, 3 a 1... ...estamos... ...tú estás ganando, cabrón... ...yo soy la diferencia... ...a ver... ...pero yo ahora tengo que ser... ...es... ...es verdad, no... ...le he dado Star Player... ...no, tengo que darle aquí... ...por eso tú tienes que hacer el sigue... ...cheque las instrucciones... ...ok, ok, 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 ok... ...este está un poquito... ...ah, chau... ...aquí tú vas a ganar obligado... ...esto está muy fácil... ...oh, ok, ok, ok... ...dame un break... ...siempre se puede hacer... ...esto está interesante... ...ok... ...m... 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 ...ok, yo puedo obligar con esto... ...creo que aquí también... ...podría ser la dura... ...esta podría ser dura... ...esta podría ser dura... ...creo que me voy a quedar aquí... ...dime que tú no estás aquí... ...ok... ...ah, no puedo ser aquí... ...qué mierda... ...ok, aquí no se puede... ...aquí no se puede... ...estoy silencio porque aquí está... ...esto está bien loco, papi... ...está bien loco... ...ok, aquí es donde yo quiero estar... ...es la dura... ...no, no... ...no, no... ...you can't place yourself... ...ay, Dios mío... ...no... ...nooo... ¿Qué te estaba sentiendo con el cabello encima de nieve? No tengo ni idea Cómo yo me voy a posicionar Escogí el color que no era, mano ¡Qué chavienda! ¡No! ¡No! ¡Ese no era el color! Ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo que a mí no me cogen Que a mí no me cogen Tranquilo No hay ni un color que desentone Ah, no Vale, he de recordar todo lo que hay aquí Vale Ave María, bacalao Tú no me digas que tú no estás haciendo eso Tienes que recordar, tienes 30 segundos para recordarte De todo primero y después Ahora es que te toca buscar la diferencia Amigo, vale Ay, por eso es que tú no entiendes Ay, Dios mío, sigue las instrucciones A que no me buscas A que no me encuentras Me cago en la madre que me parió Aquí hay algún error Porque yo antes aquí he visto un tronco Y ahora Hay un bloque de De cemento ¿Sabes? Fíjame que me importa Que ese bloque de cemento eres tú ¡No! ¡No! 4 a 1 Me caso en la En la diabla En la diabla Yo quiero ese mismo mapa Yo quiero ese mismo mapa No, no, no Bueno, venga No, no, no No, no, busca el tuyo Tranquilo, tranquilo Busca el tuyo Vente, Zeek Busca tu puta tabla A ver Dale, busca la tabla Busca la tabla A la villa A la villa de los elfos Vámonos pa' la villa A la villa de los elfos Vale, a ver ¿Tú vas a hacer la diferencia? Sí, yo voy a hacer el Seeker Vale Ahora es la parte más tediosa Donde Zeek se tarda como 40 minutos Buscando un fucking lugar No, no, no Lo tengo, lo tengo Dale, avanza, nene Después me van a dar 30 segundos Para yo buscar Donde es que tú te spoteaste Y va a estar en una mierda Hay puertas No me digas eso Yo acabo de escuchar una puerta Sí, hay puertas Pero what ¡Diablo! Este stage se ve como que es un poco complicado Ahora vienes y es un fucking town completo Y yo nunca me voy a recordar de nada de eso Dale, ven a la villa Y no veo Veo absolutamente un crical completo Porque hay un montón de cosas en la villa Y no puedo entender cuál es la diferencia Jamás en la vida Ay, no está No está en lo que me quiero transformar Esto no puede Solo que tú dices Solo que tú dices Que no está ahí Pero para mí que está Verifícalo No está Vale No está Ya sé, ya sé A ver Yo puedo ver tu nombre Puedo ver tu nombre Es verdad, es malo A ver No te preocupes, tranquilo Uy, este no ¡Avanza! Para hoy, para hoy, sí No me deja cambiar He de clicar aquí cuando esté listo Bueno, pues va Ok, ok, ok Pap, ok Ok, aquí es como una casita Pero un roto La casita Pap Aquí no hay nada Casita, casita Tiene un bloque ahí Casita, casita Tiene un bloque Aquí un montón de nieve Ok, aquí hay nieve solamente Porque hay un bloque verde Pap Porque aquí no hay nada Aquí un roto Ok, roto Madera No, madera no Hay rotos, roto Madera, madera Ok Ok, vamos allá Esta puerta está abierta Porque está abierta esta puerta No sé, quizás venía así No sé si ha sido O el mapa ya estaba Aquí un roto Aquí nieve Aquí madera Y aquí madera Bueno, te jodiste, cabrón Pringao Era la otra madera No 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 puede ser Ay Te has ido En esto nadie me podrá ganar No Pues a la que hay mi gente Dale like Y subscribe A todos los videos De SIG Gamer Pro Por ganar Y a mi canal también Estuvimos jugando un ratito aquí SIG me dio una super mega pela La pela más asquerosa Yo por un poco vomito en el piso Este Yo creo que me mareé un poco Se me explotó la retina Este Pero todo está bien Todo está bien Y también a mi canal Si eres nuevo en el canal Suscríbete al canal Y no sé Que no se te olvide Dale a la campanita Que esa campanita Te notifica Cada vez que Publico un nuevo video En el canal Bebé Dale like A todos los videos Así que Esa es la que hay mi gente Los quiero Los amo Bye bye Adiós